Hola, yo soy Angélica And today we're going to study the verb to be in Spanish The verb to be in Spanish has two forms Ser o estar Hoy vamos a estudiar el verbo to be en español Este verbo en español tiene dos formas Ser o estar The verb ser in Spanish Nosotros usamos el verbo ser para descripciones We use the verb ser for descriptions We can describe persons, personas, professions, profesiones, religiones, caracteres, caracteres And finally, nacionalidades en español Let's see some examples The verb ser in Spanish is irregular For each pronoun, there are different conjugations El verbo ser en español es irregular Para cada pronombre hay diferente conjugación Vamos a ver La primera persona Yo soy Yo soy Angélica Tú eres Usted es Recuerden Tú Informan Usted Forman Usted es Él es Ella es Él es masculino Él es masculino Él es masculino Masculino Ella es femenino And look And look For usted Él And ella The conjugation Is the same Look Es 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 Usted es Él es Ella es Nosotros somos Nosotras somos Nosotros Nosotros Nosotras Nosotros Masculino Nosotras Femenino And look The conjugation Is the same The same And the same Ustedes son Ustedes son Ustedes can be Masculino O femenino And finally Ellos son Ellas son And look Ellos Masculino Ellas Femenino And Ustedes Ellos y ellas The conjugation Is the same The verb ser For described persons El verbo ser Para describir Personas Yo soy Angélica I am Angélica Tú eres Mi estudiante Tú eres Mi estudiante You are my student Usted es Andrés Usted es Ana You are Andrés Or you are Anna Él es Camilo He is Camilo Ella es Nancy She is Nancy Nosotros somos Estudiantes Nosotras Somos estudiantes We are students Nosotros Nosotras Ustedes son hermanos Your brothers Ellos son amigos Ellas son amigas Remember Here Ellos Masculino Son amigos 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 En Spanish Ahora El verbo ser Para profesiones En español Yo soy profesora Yo soy profesora But If you are a boy You have to say Yo soy profesor Profesora But I am a girl So I have to say Yo soy profesora Do you remember the rule When the job ending En OR Para el femenino Agregamos la A Yo soy profesora Yo soy doctora Por ejemplo Tú eres estudiante Tú eres estudiante Usted Es abogado O Usted es abogada When finished When ending En O Para el femenino Agregamos la A Usted es abogado Masculino Usted es abogada Femenino Él es doctor Él es doctor Ella es enfermera Ella es enfermera Nosotros somos empresarios Plural Plural Porque nosotros Plural de la primera persona Plural First person Nosotras somos empresarias 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 Para femenino Empresarios Para masculino Ustedes son dentistas Ustedes son dentistas Ellos Masculino Son escritores Ellas son artistas Remember When ending In ISTA De El femenino Y masculino Will be the same Now the verb Ser For religions El verbo ser Para religiones En español Yo soy católica O Yo soy católico Fiora boy Yo soy católico Fiora girl Yo soy católica Tú eres budista Tú eres budista Usted es cristiano O Usted es cristiana Él es hindú Ella Es Musulmana Ella es musulmana Nosotros Somos Hebreos Hebreos Nosotras Somos Musulmanas Ustedes Son Protestantes Ellos Son Judíos Or Ellas Son Judías Judíos Judías Judíos Masculino Judías Femenino Ellas Son Islámicas Ellas Son Islámicas Islámicas Femenino Islámicos Masculino And now The birth of nationality Para nacionalidades Yo soy colombiana Yo soy colombiana Si yo fuera niño Diría Yo soy colombiano Masculino Colombiano Femenino Colombiana Tú eres taiwanese Tú eres taiwanese O Tú eres Taiwanesa Para el femenino Taiwanesa Femenino Taiwanes Masculino Ustedes Australiano Ustedes Australiano O Ustedes Australiana Ustedes Australiano Femenino Femenino Masculino Él es francés Él es francés Ella es francesa Francesa Francés Masculino Francesa Femenino Nosotros somos portugueses Nosotros somos portugueses Nosotras somos japonesas 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 Ustedes son canadienses Ustedes son canadienses Ellos son coreanas O Ellas son Coreanas Coreanas Coreanos Coreanas Ellos son coreanos Ellas son coreanas Ellas son rusas O Ellos son rusos Ellos son rusos Ellos son rusos Ellos son rusos O Ellas son Coreanas And Finally The verb ser For charakter Y finalmente El verbo ser Para caracteres Para describir caracteres Por ejemplo Por ejemplo Los colombianos Somos amables Los colombianos Somos amables We can identify The verb here Somos 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 And we can identify The pronoun Of somos Yo soy Tú eres Él es Ella es Nosotros somos Nosotros 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 somos So I can say Los colombianos Somos amables O Nosotros somos amables O Los rusos son amables Los japoneses Son amables Los franceses Whatever you want Somos amables Ahora Andrés Es tranquilo The verb is here Es Andrés Es tranquilo María Es tranquila Look Tranquilo Tranquila And why? Because Andrés Es Masculino So Tranquilo Va a ser Masculino Tranquilo María Es femenina Femenino Entonces Tranquila Tranquilo Tranquila The verb is the same Chains Es tranquilo Y tranquila The character In Spanish Chains For Is Masculino Or femenino And finally Ellos Son Trabajadores They are workers Ellos son trabajadores Aquí ya tenemos el pronombre Y el verbo Ahora Vamos a ver El verbo Estar And now Let's see the verb Estar In Spanish And now Let's see the verb Estar Estar We use the verb Estar for Nosotros usamos el verbo Estar Para Localizaciones Estados Estados de ánimo Y estado civil Para decir el estado civil Let's see the conjugation of the verb Estar En español And This is the conjugation of the verb Estar Esa es la conjugación del verbo Estar Estar Yo estoy Tú estás Siempre hay que usar la tilde La tilde es esto La tilde Mira La tilde Usted Está Él Está Ella Está Look Bird Usted Ella Y él Bird Is the same Él If you look Tú Estás Solamente tiene la S Agrega la S Y queda estás Tú estás Él está Estás Está Nosotros Estamos Agregamos Nos Nosotros estamos Nosotras Estamos Y ahora mira Ustedes Están Ustedes Están Agregamos La N Ellos Están Ellas Están Él Para Ustedes Ellos Y ellas Is The same Para Nosotros Y Nosotras The same The same And The same Let's see Some examples With the verb Estar Verbo Estar Para Expresar Nuestros Estados De ánimo An Important Part Cuando Nosotros Usamos El verbo Estar Para Expresar Nuestros Estados De ánimo Es porque Hay una Razón There is A reason Example Juan Juan Has A New Car He Is Happy The reason Is He Has A New Car So He Is Happy Juan Juan Tiene Un carro Nuevo Un nuevo carro Él Está Feliz Él Está Feliz Estar Él Está Feliz He Is Happy Él Está Feliz But The reason Is This He Is Happy Because He Has A New Car Pero Si Nosotros Usamos El verbo Ser Con Estado De ánimo Nosotros Estamos Describiendo La Persona Por Ejemplo Juan Es Feliz Juan Es Feliz Es Is Different From Estar Son Diferentes Ahora El verbo Estar Para Expresar Nuestros Estados Emocionales Yo Estoy Feliz Tú Estás Enojado Enojado Masculino Usted Está Está Enojada Enojada Femenino Él Está Contento Ella Está Enamorada Nosotros Estamos Tristes Nosotras Estamos Nerviosas Nerviosas Femenino Ustedes Están Nerviosos Nerviosos Masculino Ellos Están Deprimidos Deprimidos Masculino Ellas Están Deprimidas ¿Qué meaning? The verb Estar For Locations Ahora El verbo Estar Para Locaciones Tenemos Yo Estoy En Colombia Yo estoy En Colombia Tú Estás En Tu Casa Tú Estás En Tu Casa Usted Está En Su País Usted Está En Su País Él Está En Su Cuarto Él Está En Su Cuarto Ella Está En Su Cama Ella Está En Su Cama Nosotros Estamos En Cuba Nosotros Estamos En Cuba Nosotras Estamos En Tokio Nosotras Estamos En Tokio Ustedes Están En El Jardín Ustedes Están En El Jardín Ellos Están En El Parque Ellos Están En El Parque Ellas Están En Canadá And Now You Can See En 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 Is A Preposition In Spanish En When We're Going To Talk About Locations We Have To Use The Preposition En After The Location And Before The Verb We Have The Pronoun The Verb The Preposition La Preposición Y El Lugar La Localización Location So En Pronombre Pronombre Verbo Preposición Y Localización Para Utilizar el verbo Estar Con Localizaciones Yo estoy Tú estás Él está Él And And Let's See The Other Example And Now Deber Estar Para Estado Civil Para Estado Civil And Now Deber Estar Para Estado Civil Para Decir Nuestro Estado Civil Yo Estoy Soltero O Yo Estoy Soltera Tú Estás Casada O Tú Estás Casado Casada Casado Soltera Soltero Femenino Y Masculino Usted Está Casado O Usted Está Casada Él Está Viudo Ella Está Viuda Nosotros Estamos Separados Nosotros Estamos Separadas Nosotras Estamos Separadas Separados Separadas Masculino Femenino Ustedes Están Solteros Ustedes Están Solteras Solteras Solteros Solteras Solteros Solteras Solteros Y Solteras Ellos Están Divorciados Ellos Están Divorciados Ellas Están Divorciadas Están 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 Están